¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo va mi gente? Espero que estén bien. Vamos a reaccionar a un recopilatorio que se llama Ganaron la batalla con una rima. Así que antes les recuerdo que hacemos stream en la plataforma Violeta por si quieren venir a ver el contenido, pasar un rato todos juntos. Los espero por acá. Así que nada, vamos, güey. ¡Qué redes! ¡Qué redes! ¡Nosotros somos buenos! ¡Somos Dory! ¡Nadaremos! ¡Nadaremos! ¡Campeón de energizantes este hijo de puta! La Red Bull que ganó Bennett, seguro, era sin azúcar. ¡Aaah! Esa me ha gustado. La Red Bull que ganaste, que era 0-0, hermano. ¡Uh! Porque no has ganado. Y la tuya, que era el sabor verde nuevo que han sacado. ¡Aaah! Porque los discos que tienes no los conoce la gente. ¡Ey! Me he hecho agarrándose la cabeza como diciendo a la verga, güey. Me han dado, amigo. En ese punto, Gemma Mon, tome el punto de mi don. ¡Let's go! ¡Pelo junto, maricón! ¡Paro la bandalla y luego tu corazón! ¡Let's go! ¡Se paró mi corazón! ¡Yo separo tus vísceras con razón! ¡Eso es lo único que le queda! ¡El gato se vive a gandas y yo ya inventé la rueda! ¡Oh, cojo! ¡Sácame las vísceras, malditas rameras! ¡Sácame los órganos! ¡A ver si te enteras! ¡Sácame las vísceras, rameras! ¡Porque vas a ver mi talento por fuera! ¡Por fuera! ¡Pero yo me distingo! ¡Yo rapeo! ¡Yo bebo todos los dojitos! ¡Le saco las vísceras, un chingo! ¡Águila de sangre! ¡Esta es la venganza del vikingo! ¡Pasado, papá! ¡Cree que me mata! ¡Pasado de merga, la merga, güey! ¡Con esta rima barata! ¡Ya nos vamos a entregar! Yo me siento el comodín, bobo sin, este un bobo gil Tengo el método, soy el relámpago, el todo skill ¡Ja, es el maneje del jefe Gorgorí! ¡Gorgorí, dale, seamos sinceros! ¡Vení para acá al frente, ya no me pongas más fero! ¡Dale, si vos no sos rapero! ¡Si, papo, todos sabemos que eras rockero! ¡Sabe el harto! Soy rockero, rapero, cumbiantero, gordo, forro, fumachurro, exvalopero ¡Soy la bestia, tengo lo que quiero! ¡Empecé de abajo y ahora me cago en el dinero! Amigo, o sea, que vuelva papo, loco Con el dinero, pero es un careta ¡Vuelva, que vuelva! ¡Vuelve, sos el traidor de la escena! ¡Oh, shit! Es muy malo, por eso a este tipo yo le gano, hijo de puta ¿No que te habías retirado? La nave se revela ante los grandes ¡Puta, te expulsamos! ¿Cómo es? Me expulsan porque Mau, el asesino de la mierda, abusa Yo soy como esos jugadores Porque he ganado en todo el mundo y de todos los colores ¡Así lo sabes que envido! ¡Tú eres como eso, un juego como niños! Y cuando veo a los chilenos y el argentino Parece Among Us, todos quieren ser el asesino ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Voy a ir a pasar, es muy buena mierda Dices que soy Rockefeller, espero Claro que soy Rockefeller, para ser sincero Me gusta tanto el dinero Que me flipan tus minutos Porque son cuentas llenas de ceros Soy Dios en el free Pues te la respondo mientras que te vas de aquí Tú eres tan malo en el free Que te enfrentas con Dios Y es más difícil creer en ti ¿Te hablas de raperos, raper chusta? Hay una frase de Lechowski que te disgusta Te ajustas a la vida, pero la vida no es justa Quieres ganar FMS, y a FMS no le gusta ¡Vámonos! ¡Chopa la mano! ¡Qué raperos real! ¿Y nada más? Tengo un asesino No me conoces, soy Escanon El asesino de los dioses ¡Vámonos! Yo soy el diablo Así que tú no sabes lo que hablo Con humildad se está ganando el público Prefiero que me odien por creído ¡Que me quieran por estúpido! ¡Que te quieran por estúpido! Parece que de lejos tu feo estejo no veo El Deto lo hace bien para vos Esto es un espejo En el desierto cada vez estás más lejos Cada vez más lejos, pero no es atroz La rima fue pésima, pero no te preocupes, es un dos Hoy decía había nueve raperos contra vos Ahora catorce contra mí, pero igual voy a ganar yo ¡No son catorce! ¡No son catorce, no! ¡Mamá! Hola Isa, ¿qué onda? Aparte... Cuando me gané el trueno, ¿no viste? Que yo fui el más bueno No sé qué es lo que me dice usted Si a ti te da miedo el trueno, como al osito Ted ¡Oh! ¡El osito Ted yo no te hago ni caso! Yo soy Pegaso, si quieres me llaman Picasso ¡Qué idiota! Yo soy la gota que ha colmado el vaso ¡Un asesino no da miedo si se viste de payaso! ¡Uh! Esa fue buenísima Muy buena, muy buena Sí, si se viste de payaso Pero esa rima va a ser muy sencilla Mira tu batita amarilla Vente, Giorgi, baja la alcantarilla ¡No! Más diez en puesta en escena La que viene es mejor, sí, 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 sí Aparte, ¿cómo acompaña todo? Es un tipo... Casillas de puesta en escena le damos un diez, amigo, más o menos Hola, Potro, ¿cómo andás? ¡No, hermano, soy así! ¡Por eso te digo que ahora yo soy RC! De la localía, te quejaste en realidad Tú también fuiste de Coquimbo en una oportunidad ¿Te acordáis que me contaste que tú habías nacido acá Y te fuiste a Santiago, solo eras un Coquimbo a la mitad? ¿Cómo? ¿Qué pasa en realidad? En otra región vais a mostrar más habilidad Fuiste a Argentina a ver si representabas allá ¿Cómo vayas a representar un país si no podís con una ciudad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Eso es todo, querís más! ¡A Chile no lo voy a representar jamás! De hecho, vos no deberías en querer vivir más Yo que vos me cambiaría de nacionalidad ¡Última! Porque solo vayas a perder Tengo un minuto bueno para mostrar el nivel Yo todo el mundo después lo voy a recorrer Para representar a Chile lo que no pudiste hacer ¡Ja, ja, ja! Yeah, a mí la vida es como una cocina Voy a explicar esta situación A veces hay para comer demasiado sushi Y otras veces solo para comer salchichón Así es la vida en esta ocasión Y yo soy un sartén tecnológico Mi mente no conoce depresión Yo, te han puesto una sartén y no has sabido aprovecharlo Porque te la han puesto a ti, pero yo la tengo por el mango ¡Uuuuh! ¡Respuestón! Sí, sí, sí Y encima lo destrozo improvisando Hola Costa Rica, enseguida se lo mando ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡What up, what up, what up! ¿Qué te pasa, John Salchichón de Aux Marisín? Con la pesada muy rara Te vuelvo a chocar contra el muro Que digan que tiene presente Que yo de España ha sido el futuro Se ha hablado de vender alimentos Pero yo con eso le ayudo El no vende alimentos más bien es el va Pero el lo que ella es un vendehumo Dicen que vende alimentos que me cuenta hermano Ahora va de que vende alimentos De que él no da callejero De que lo saca de plano ¿Sí? Tú no eres calle, lo siento hermano Yo sí me he criado en la calle con gitanos Que no tenías pa'lstumento Y con dos palos en las manos Haz que amamos de flamenco como ponate butano ¡Aaah! Te va a dar mano en lo que hace vida Amigo, o sea... Me costó entenderle a Sweet Pain, boludo Un poquito ¿No sabe Gabriel? Tras muchas cosas Una depresión pasé ¡Sí! Ahí me levanté Volví con nivel ¡Sí! En el mar que había llorado ayer ¡Vos! ¡Cállate, Mongolo! Mejor te gano con formato de ese modo Si me pongo agresivo así os retiro a todos Y no sería divertido jugar el partido solo ¡Dios! ¡Oh, shit! ¡Chefe! Y me llanó enano antes me parece ¡Sí! Eres más alto y tú creces Pero torres más altas han caído Y hoy estamos a ustedes ¡Última! 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 Fueron dos... Dos rimas totalmente... Gold Mal, mal Muy buenas De parte de Gazir ¡Se lo damos en tres! Comiendo mierda Comiendo mierda Comiendo mierda, ¿qué? Si vos no tenés alegría Como no querés tu torta Mete los dedos en la mía Tomate el palo El rap sigue vivo A vos también te doy de comer Guacho, mal agradecido ¡Oh! ¿A dónde me das de comer, tonto? ¿A dónde me das de comer justo vos? Si estamos rapeando y encima comémoslo vos A vos te dio de comer que te haya dejado lugar el wok A mí me dio de comer, mi viejo Que hablaste, ¿no te parece? Y ahora me doy de comer yo Porque los nenes crecen ¿Cuál es el problema del MKS? ¿Quién quiere comer más veces de lo que se merece? ¡De lo que me merezco yo! ¡Uh! ¡Por angurriendo! Dios... ¡No, Sight! ¿Dónde te sentaste, amigo? Para dejarte tranquilo y retirarte cual tarado A mí no me ganás con esos flow copiados Viniste vestido después de rendir de tu colegio privado ¡Oh! Si sos el que aparenta Y soy yo el que da el nivel Ni siquiera le den 30 Él es 50, este pibe Él es el que la cuenta Yo soy el que la vive Colegio privado, privado de topos que la escribe ¡No, Sight! Dos, uno, let's go ¡Claro que yo sigo rapeando! Porque soy de acero Me tiras preparadas, pero yo soy un guerrero Vengo a cortarle la cabeza de raperos No ganas las batallas sin que la pista interfiero ¡Oh, Sight! Ya estás cansado de estos poseros Cuando yo rapeaba en la calle Ellos nunca estuvieron Yeah Porque Diego estudió para ingeniero Se aseguró por si el freestyle no le daba dinero ¡Oh, oh, oh, oh! Yo ahora es mucho mejor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué tienes, desgraciado? Sabes que eso es verdad y que eso es un honor Ahora rapea con solo porque todo es mejor ¡Dale! Este es J, amigo, God J, amigo Él es mánager y tiene auspiciador Tú le pusiste precio a lo que yo le di valor ¡Oh, oh, oh, oh! Que ellos me dan la razón Los que saben me darán la razón Mientras que él estaba en un puto salón Yo estaba en la calle haciendo el freestyle profesión ¿Entiendes? A que Vistaki su gerbón Súper rebasado el gordito Te pido perdón Pero en esta versión le puedo ganar a Dios ¡Dios! ¡Dios! El día de hoy te juro que yo vengo a pleno ¡Sí! ¡Memo! ¡Porque eres Thor! ¡Solo un hijo del trueno! ¡¿Cómo se suelta esta mierda?! ¡No sé si hijo de puta tú a mí me recuerdas! ¡Que no lo ves! ¡Welcome to Egipto! ¡Mi dios es Ra! ¡Ponle una P! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡¿Cómo lo ves aquí en real?! ¡Qué bueno es luego este pario, amigo! Che, me re gustó este compilado Porque había algunas... Algunas rimas que no había visto O algunas que no aparecen en todos los compilados Eso está bueno también para tener un poquito de todo Me gustó Nada, lo estoy leyendo Así que me pueden dejar abajo en los comentarios Qué les gustaría que reaccione A quién, qué canciones Lo que ustedes quieran Voy a estar leyendo los Así que dejen su comentario No se olviden suscribirse Activar la campanita Y nos vemos la próxima ¡Hasta la próxima!